Presentando a DJ Bito B yo chico,ый swing w 아니고 con un cuerpo de bajo Porque ya la veo por la mia y no me vuelco lisipo B bailar de que me juntan que te toques.-B bailar de que tu quieres que te provoke B bailar de que te gusta que te toques.-B bailar de que te gustan que te toques. Tonte pidiendo Eso es eso Dame 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 eso Dailando mucho wiki a la roca Bailando con su esuerto con la roca Yo te toco Y me toca Y me toca Y me toca Y me toca Yo te toco porque así lo voló A la roca Y me toca Dame eso 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 Mami, dame eso, dame eso Mami, dame eso, dame eso, dame eso Presentando a DJ Vito, depilando pa' tu tono Mierda Mami, dame eso